Que levante la mano quien estaba deseando ya que llegase la vuelta al cole y septiembre sobre todo. ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya estamos en septiembre. Septiembre es un mes que me encanta por muchas cosas. Para mí septiembre significa el comienzo del año, ¿no? Enero. Para mí enero vale, pues vale, sí. Comienza el año natural, como el que dice, pero lo que es el comienzo del año real, para mí es en septiembre, después del verano. Y sí es cierto que para mí no empieza real, real hasta que no se pasan las festas de mi pueblo, que son en, pues, la semana que viene. Pero bueno, eso es otra historia. En el vídeo de hoy vengo con cinco manualidades, más una extra, porque soy así de buena, que son útiles, escolares, hechos con goma eva, de scrap, por ahí un poco mejunge de todo. Pero que creo que son súper útiles y muy sencillitas de hacer. Tenemos estuches, muy sencillitos. Organizadores, hechos con cartoncitos de los del papel higiénico. Tenemos una libretita súper chula, como veis, rayadita y gordita. Tenemos también un porta-posit, que es pura maravilla. ¿Veis? Se abre con un fieltro y tiene todo esto y luego tiene todo esto. No me digáis que con esto no tenéis que organizar los posits. Tenemos también este botecito súper cookie, de purpurina, que en qué hora... Que abrimos y se puede meter cualquier cosa. Y como extra, esta porta-notas, que como veis es súper sencillito y que puede ir en cualquier parte. No me quiero enrollar mucho más porque si no el vídeo va a ser eterno. Como siempre os dejo por aquí mis redes sociales, en comentarios me podéis comentar lo que queráis. Y si os gusta la idea y lo hacéis, me encantaría verlo. Sin más, yo me voy despidiendo, os dejo con todo esto de la vuelta al cole y ya nos vamos viendo. ¡Chao! Vamos a empezar por el estuche. Como veis, yo tengo estas dos laminitas de goma eva. No os puedo decir la medida exacta porque no lo medí. Simplemente es el tamaño exacto para meter mis nuevos Faber-Castell, ¿vale? Que los tengo en la caja todavía. Y quería el estuche para meterlos. Entonces, lo que he hecho ha sido cortar dos láminas. La de mariposas, que es la que irá afuera, ¿vale? Es la que tiene el tamaño de los lapiceros. Y la negra es la que irá por dentro. Entonces, lo que voy a hacer es pegar una sobre la otra. Una vez ya lo tengo así pegadito, ¿vale? Esta sería la forma en la que iría el estuche. Lo que voy a hacer es darle la vuelta y pegar una parte con la otra, ¿vale? Formando lo que es lo mismo que el estuche, ¿vale? Nada más que al revés. Y una vez tenga ya pegado muy bien los bordes, lo que haré será, con mucho cuidadito, empezar a darle la vuelta. Cuando ya lo tengo dado la vuelta del todo, lo que voy a hacer es pegar mi cremallera. Aquí tenéis que tener cuidado no echar silicona sobre la cremallera, ¿vale? Que a mí me pasa y luego me doy cuenta a tiempo y lo quito, ¿vale? Pero es que si no, si pegáis demasiado, o sea, si os pasáis de la telita que viene para pegar la cremallera y pegáis sobre la cremallera en sí, no cerrará ni abrirá como debe ser, ¿vale? Así que tener cuidadito y poquito a poco. Gracias. Y listo. Como veis, este es el resultado final. Ahí le estoy quitando la silicona, ¿vale? Que me he pasado un poquito y no cierra en condiciones. Y este es muy simple, ¿vale? Simplemente con la guma EVA y ya está, porque es así decoradita. Pero lo podéis hacer también de esta otra manera, que es con una base lisa, en tono morado, como estáis viendo. Y luego pegarle encima este cupcake tan chulo. Esta manualidad ya la hice en su día, así que la podéis buscar en el canal. Vamos con la siguiente manualidad. En este caso se trata del porta-posit, ¿vale? Como veis, yo tengo este cartón. Mide 43 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho. Entonces, luego le voy a hacer unos pliegues, como estáis viendo ahí, ¿vale? A 13, a 14,5, a 27,5 y a 30 centímetros. Lo vuelvo a repetir. A 13, a 14,5, a 27,5 y a 30 centímetros. Como habéis visto, utilizo una cartulina de color morado para forrarlo por delante y por detrás. Como el cartoncito es grueso y se ve los bordes, lo que voy a hacer es con este washi, que me pega perfectamente. Gracias. 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 Odenadito y muy colorido. Vamos con nuestra tercera manualidad. Ahora vamos a hacer una libreta. Y como veis, yo tengo estas fichas rayadas, ¿vale? Son gorditas. Vienen 25 y lo que voy a hacer es cortarlas por la mitad. Bien, aquí las tengo todas cortaditas. Deciros que en un principio solo pongo lo que son 50 páginas, ¿vale? Esas 25 a la mitad, pero luego cuando ya pongo las anillas y demás se me queda un poquito grande la anilla y con poquitas páginas. Así que acabo poniendo unas 80 y luego ya vais a ver que se queda súper gordita. Entonces ahora voy a utilizar este papel de Amelie, solamente el papel, y le voy a cortar a la misma medida que mis hojitas, ¿vale? Y lo mismo con un trocito de acetato para que proteja lo que es el papel. En mi caso luego lo voy a encuadernar con la cince, pero si vosotros no la tenéis, no pasa nada, como si no son simplemente hojitas y cartulina y demás, no hay nada de cartón ni nada más gordito, podéis llevarlo perfectamente a una papelería y que allí os lo encuadernen. Y listo, como veis, una forma súper rápida y súper sencilla. Puedes tener nuestra propia libretita personalizada, luego le podéis meter separadores, le podéis meter bolsillitos, en fin, un montón de cosas. Aquí os enseño dos más que yo ya tengo hechas, estas son un poquito más elaboradas con las tapitas de cartón y ya os digo, bolsillos y demás, pero una forma muy muy sencilla es la que os enseño en este vídeo. Vamos con nuestra próxima manualidad, en este caso toca reciclaje, como veis tengo diez rollitos de papel, ¿vale? Y en tres de ellos lo que voy a hacer es abrir una abertura. La abertura yo la he hecho un poco a ojo, nada más que he medido de los lados, ¿vale? Que fuese un centímetro y medio más o menos, pero luego lo demás ha sido un poquito a ojo. Ya tengo mis tres piezas cortadas y como veis también le puse en los laterales para que luego no se escapen nuestras cositas, con esta especie de cartulina, cartón... Es un híbrido, no sé, es súper chulo, no sé cómo deciros, pero me viene fenomenal. Lo que sí voy a hacer ahora es pintar todo, tengo aquí esta pintura Chalk de la marca MP, color turquesa mar o algo así, no sé, súper bonita. Entonces lo que voy a hacer es pintar todos mis tubos. Aquí tengo ya todos los tubitos. Los tubitos pintados, luego me estoy dando cuenta de que el color es el mismo que el fondo. Son cosas que pasan. Y como así me parece que quedan un poco sosainas, lo que voy a hacer es con un washi, este que estáis viendo, empezar a decorar todos los bordes. Lo pego un poquito con pegamento de barra porque ya sabéis que el washi es un poco mierder y se despega. Como veis quedan así, a mí me encanta, la verdad. En estos que tienen la abertura también lo puse por ahí para que quedase mejor. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a montarlo todo. Entonces he cogido lo que es un trocito de cartón pluma, ¿vale? Para la base. Voy a empezar con estos tres, los voy a pegar así juntitos y luego ya voy a ir formando mi organizador como lo vais a ver en pantalla. Voy a pegar así juntitos y luego ya voy a pegar así juntitos y luego ya voy a pegar así juntitos. Y listo. Así quedaría nuestro mini organizador. A mí me encanta como queda. No sé vosotros, ¿qué os parece? Vamos con la quinta manualidad. En este caso se trata de un bote, ¿vale? Para meter lo que queramos, borradores, clips, pinzas, en fin, de todo. Entonces este bote me parece que era de la salsa de queso que viene con los nachos en Mercadona. Creo que es esa. Y bueno, he cogido una bola que se me ajuste bien a la tapa, ¿vale? Eso ya dependerá de vuestro bote. Y lo que voy a hacer es coger una goma eva de color rosita y lo voy a forrar. Y lo que voy a hacer es coger un bote. una vez lo tengo ya bien forradito lo que voy a hacer es darle silicona y pegarlo en mi tapa vamos ahora a forrar lo que es el bote en sí yo voy a coger una goma eva de purpurina de color morado no sé en qué hora se me ocurrió a mí coger la de purpurina porque la odio a muerte pero bueno pensaba que iba a quedar chulo luego realmente queda bonito pero la purpurina es un rollazo y lo que hago es medir mi bote vale y cortar a la medida exacta para que me quede bien y así es como nos va quedando como veis queda ahí un huequito que se ve entonces lo que voy a hacer es coger la misma goma eva de purpurina y la he cortado más o menos a dos centímetros y medio y lo que voy a hacer es pegarlo por la tapita y que justo monte encima de la goma eva del cuerpo del bote y quedaría algo así para seguir decorando antes compruebo que no se ha pegado nada que se puede abrir perfectamente vale y que tener cuidado aquí lo que voy a hacer ahora es seguir decorando entonces voy a coger tiritas de goma eva blanca como veis las voy a pegar así un poquito juntas y las voy a ir enrollando alrededor para ir tapando un poco el junte vale de lo que es la bolita con la goma eva para que se quede más bonito y como veis queda de esta manera y ahora simplemente es empezar a decorar voy a hacer lo mismo en la parte de arriba vale para ponerle como si fuese un poquito de nata que si muera nata y luego ya pues decoración marea y luego ya pues y luego ya pues y listo así es como quedaría mi bote este es más sencillito ahora os enseño uno que es un poquito más decorado vale pero esto ya va un poco en función de como os guste hacerlo o sobre todo del tiempo que tengáis porque este verde lleva un poquito más de trabajo pero como veis los dos quedan super chulos vamos allá con este pequeño extra vale no sé si ni siquiera llamarlo tutorial me da vergüenza incluso decirlo así porque es tan tan sencillo que no podría decirlo de otra manera en fin se trata de un portanotas como veis yo tengo el taquito de hojas y este cartón contra colado se puede hacer también con tabla de balsa vale pero yo no lo tenía así que he cogido este cartón y lo primero que voy a hacer es pintarlo voy a utilizar una pintura chalk de la pajarita en un tono azul una vez ya lo tengo todo pintado como veis por el borde como no quería estar pintando el borde porque me dio pereza absoluta he cogido este washi vale que me pegaba perfectamente y le he dado todo alrededor sin más lo que voy a hacer ahora es poner mi pincita entonces en un principio simplemente lo que le hago es un agujero con un brad y lo dejo ahí sin más pero claro una vez que me doy cuenta de que al poner la el taco de hojas eso va a bailar más que rita decido con el glossy que es un pegamento maravilloso que pega todo darle un poquito de tanto en la parte de la pincita como en la parte de arriba y así que se quede mucho más sujeto simplemente queda un poquito de decoración como veis esas florecitas y listo ya tenemos nuestro portanotas en este caso podéis ponerle unos cordeles para una cuerda vale para colgarlo donde queráis dejarlo simplemente en la mesa o incluso le podéis poner un imán y pegarlo en la nevera y os sirve para la lista de la compra por ejemplo y aquí ya tendríamos todos nuestros útiles escolares como veis son súper sencillos muy rápidos de hacer incluso con materiales reciclados no se necesitan grandes cosas para tener nuestro cuarto decorado y organizado como tiene que ser y tener la mejor vuelta al cole de todas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si ha sido así dadle al like dejadme un comentario por aquí abajo y sobre todo no se olviden de suscribirse al canal nosotros nos vemos en el próximo vídeo chao chao